Bueno, buenas, buenas tardes comunidad, ¿cómo andan? Espero que estén muy pero muy bien. Vamos a estar avanzando con análisis de criptomonedas. Vamos a trabajar con varias. Yo espero que les sume mucho la información. Acuérdense que no son recomendaciones de inversión. Se pueden suscribir al canal, like también, la campana. Me parece que con eso es más que suficiente. Se van a poder sumar tanto en nuestras redes sociales, tanto Instagram como Twitter. Y para aquellos que quieran trabajar con nosotros, de manera privada simplemente deben mandar un mail, seguir las instrucciones y ya vamos a poder estar trabajando juntos, ¿sí? Muy bien, bueno. ¿Qué es lo que tenemos para trabajar el día de hoy? Esto es importante. Vamos directamente al grano con lo que me pidieron, lo que es CIS, ¿no? Bien. Primero que nada, en CIS me lo pidieron en 4 horas, pero yo quiero que veas cómo está el diario, ¿sí? Mirá, la vela esta y con la absorción por encima. Simplemente tengan cuidado, nada más. Porque es importante tener en cuenta acá, por lo menos, el diario a nivel de tendencia, que lo marca y no el de 4 horas. En 4 horas tenemos lo siguiente. Vos me dirás movimiento positivo y que quiere tomar fuerza y es correcto, es verdad. Ahora, mi pregunta es por qué se quiere meter acá y no acá, cuando lo habíamos comentado el día de ayer. Por lo cual, el trade es hasta ahí y se terminó. Ahí es zona de venta y por el momento no es zona de compra desde mi consideración. Si te hace un rango por encima, un poquito más, podríamos pensarlo. Pero acá no estamos nosotros, estamos acá. Y yo ahí tomo decisiones de venta, no de compra. Muy bien, vamos con la otra. Me pidieron KDA, en lo que es un gráfico también de 4 horas. Muy bien, y por ir al grano, en un gráfico de A también, fíjate acá. Teniendo en consideración, mirá esta vela de absorción por encima, justamente más donde está sobre la media. Tengan cuidado, simplemente eso. Vamos a sacar un gráfico de 4 horas que me lo pediste. Acá lo mismo, lo habíamos comentado, hasta por lo menos acá se puede empezar a vender. Por acá está perfecto la decisión, no hay problema. Ahora, acá arriba no puedes empezar a comprar. Deberías estar vendiendo. Si te sigue sumando un rango, si se sigue manteniendo la pendiente positiva y esto va avanzando, bueno, podríamos pensarlo, pero por el momento es zona de venta. Muy bien. Vamos con la otra. A ver qué criptomoneda que me pidieron. Bueno, en este caso va a ser la de Sol, en lo que es un gráfico diario y 4 horas. Vamos a ver, en diario, a ver. Me la piden mucho Sol en diario también, yo ya lo comenté. Mirá, esto es por debajo de la media importante. Movimiento negativo, aunque con debilidad la tendencia sigue siendo bajista. ¿Sí? Ahora, vos podés comprar Sol ahí. No, Sol ya no se compra y más bien debería estar vendiendo a medida de que se desarrolle sobre la media. Estás a nada. A partir de los 104, adelante, como vos quieras. Yo, a Sol, en gráfico diario no me metería para nada. En ningún gráfico diario me metería para nada. ¿Sí? Gráfico de 4 horas. A ver. En un 4 horas, bueno, acá lo que comentamos, también lo mismo. En un 4 horas, yo lo que te voy a decir, Consol, es que acá es zona de venta, no zona de compra. Las zonas estuvieron acá. ¿Sí? Por lo cual, hoy debería estar vendiendo en este gráfico. Para mí esto es un rango con disminución. Así que, mucho cuidado, por lo menos, Consol en un gráfico de 4 horas. Muy bien, vamos con la otra, Luna. Me la pidieron también, en un gráfico diario y 4 horas. A ver, vamos con Luna. Bueno, acá debería estar empezando a vender, no a comprar. Lo mismo también. Bien, esto sigue siendo bajista en un gráfico que ya te lo confirmó acá. Y va confirmándolo acá. ¿Sí? Así que, tengan cuidado con Luna. Es zona de venta, no zona de compra. Gráfico de 4 horas. Lo mismo. Acá debería estar empezando a vender, no a comprar. Hasta que, por lo menos, a la media. Y ahí podríamos ver. Yo proyecto eso. A la media, para luego seguir avanzando. Pero acá, ahí estamos ahora. Y ahí se vende, no se compra. Muy bien. Bueno. Vamos por acá. Vamos a trabajar contra la criptomoneda. Vamos a trabajar con Luna. No, con Ada. En un gráfico que me pidieron, en este caso. Diario y 4 horas también. Ok. Bien. Perfecto. A ver. Bueno, acá también. Mirá con Nada. Gráfico diario es lo que habíamos trabajado. ¿Te acordás? Si vos te metías acá, hasta este rango. Esto es lo que vas a operar. Ya debería estar vendiendo. ¿Sí? A partir de lo que fue 1,10. Creo que llegó. Ya debería estar vendiendo. En un gráfico diario. Porque esto sigue siendo bajista. No ha cambiado todavía. Vamos a hacer un gráfico de 4 horas. Que me pise también. Bueno. Con más razón. Ahí se vende. Ahí se vende, gente. En un gráfico de 4 horas. No la pises mucho. La entrada fue ayer. Y acá es zona de venta. A medida que se esté proyectando la media. Si se la banca más. Y está por encima de su rango. Es otra cosa. Pero por el momento. Es zona de venta. Gráfico de 4 horas. Es lo que tengo yo. En estos momentos. Muy bien. Vamos a trabajar con otra criptomoneda. Me pidieron Rose. También lo que es un gráfico diario. Y 4 horas. Vamos con esa. A ver que tenemos. Siempre muy solicitada. Me gusta. Está bien. Bueno. Lo que comentamos. También te adelanté. En un gráfico de 4 horas. Acá se empieza a vender. No se empieza a comprar. Tranquilo. A esperar por lo menos lo que tiene. Pero ahí. Zona de venta. Nada más. Gráfico diario. Bueno. Gráfico diario. Todavía. Mirá. Tenemos recorrido. Todavía hasta la media. Si. Un poquito más. Yo no esperaría tanto. Insisto. A partir de los 0,32. Podrías empezar a vender. En un gráfico. Diario. Que tenemos. Con. Rose. Estarías esperando rebotes. ¿Se entiende? La idea. Si. Yo espero que si. Bien. Vamos con la otra. Matic. 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 En un gráfico que me pediste. Diario y 4 horas. A ver. Matic. Vamos con el diario. Mirá. Gráfico de Matic. Que lo que tenemos por lo menos. Fíjate la media. Es que se debería estar empezando a vender en un gráfico diario con Matic. Por lo menos lo que tengo. Para mí es bajista. Para mí es bajista. En un gráfico diario. Ahí deberías estar vendiendo o no comprando. Gráfico de 4 horas. Bueno. Mirá. Por eso que hablamos de ayer. ¿Sí? A la media ya puedes empezar a vender. Acá también. Cuando venga el retroceso. Vemos. Si a la media es opción. En principio yo te la dejo. A la hasta la media. Así. Esto es así. Hasta la media. ¿Sí? Ese es el movimiento que yo tengo para trabajar. En el día. De la fecha. Así que cuidado. No es zona de compra. Es zona de venta. Más bien. Muy bien. Vamos con la otra. Me pidieron a ver qué más. AR. En ese caso. Para trabajar en un gráfico de 4 horas. A ver. AR. Vamos acá. Gráfico de 4 horas. Zona de venta. También lo mismo. ¿Sí? Mirá. Lo más cerca de la media. Zona de venta. Ya está. Nada que hacer. No. No la ponderes mucho. En 4 horas. Si vos estás adentro. Que hiciste muy bien. Ahí es zona de venta. Vamos con la otra. CRB. Bien. Gráfico de 4 horas. A ver. Déjame verla. Lo mismo. ¿Eh? ¿Se entiende la idea? Graphic para vender. No para comprar. Por el momento. Es así. Vamos con la otra. Iota. También. Me la pidieron en gráfico. Semana en este caso. Entiendo que la querés holdear. Me gusta. En este caso. Vamos al semanal. A ver que tiene. Bueno. Esta es la vela de absorción. Que no me gustó nada. Esta. Sin embargo. Acá son zona de compra. Hasta por lo menos la media. Tenés opción. Así que. Adelante. En gráfico de semanal. Hasta acá. Yo lo mantengo al cista. Pero ahí probablemente sí. Lo podamos tener. Si de acá no avanza. Y te hace estas velas de absorción. Así. Tal cual. Como ves a esta verde. Así. Tal cual así. Hay que tomar decisiones. ¿Sí? Muy bien. Tengan cuidado. Simplemente eso. Vamos con la otra. Ethereum. Me la piste también. Un gráfico semanal. Vamos a ver que tenemos. Déjamelo a ver. A ver. Bueno. Mirá esto. En un semanal. Acá son zonas de compra. Como fue acá. Y como va acá. Se entiende. Por lo cual. Lo mantengo todavía al cista. En esta semana. Va a ser todavía al cista. Así que. Ahí podés empezar a trabajar. En un semanal. Ethereum. Esto también lo trabajé. Entre los 3000 dólares. Si vos querés más exacto. 2200. Por ahí. Adelante. Es al cista todavía. En el semanal. Muy bien. Bueno. Perfecto. Gente. Yo me despido. Espero que les sume mucho la información de hoy. Que los nutra. Esa es la idea. Si quieren saber esto y muchísimo más. Me parece que este es su canal. Se pueden suscribir. Like también la campana. Me parece que con eso. Es más que suficiente. Se van a poder sumar tanto. En nuestras redes sociales. Instagram. O Twitter. Y para aquellos que quieran trabajar con nosotros. De manera privada. Simplemente. Deben mandar un mail. Seguir las instrucciones. Y ya vamos a poder estar trabajando juntos. Me despido. Y probablemente nos estemos viendo en un próximo. Próximo video. Chao.